Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, aquí estamos esperando la llegada de Jesús en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Hola Benito, ¿cómo estás? Bien, Luceta, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Diciembre, mi mes preferido. ¿Sei cumpleaños esta vez? Así es, y tú también. Una bendición porque estamos esperando al Señor, ese Señor que nos hizo una promesa de que nos va a cuidar, de que nos va a proteger, de que nos va a guiar, porque queremos todos los beneficios, pero a veces no queremos ver esos pequeños mandatos, esas pequeñas reglas, esos pequeños mandamientos. Por eso hoy el programa está bien, bien dirigido a que nos preparemos para su llegada, nos preparemos para su venida. Y qué mejor forma de prepararnos para su venida que ver unas líneas bien claras, como cada vez que voy a la celebración de la palabra, a escuchar esa palabra, a recibir el cuerpo y la sangre de Dios. Yo recibo a ese Cristo vivo, en ese pan y ese vino, pero estoy yo preparado, estoy yo cada día haciendo de mi parte lo que me corresponde para recibirlo. Mira el enfoque, olvidémonos de esa promesa de que el Señor vendrá en toda su gloria y majestad. Usted y yo lo recibimos cada día, si tenemos la gracia de ella cada celebración. Y tú sabes quién se preparó muy bien, nuestra madre María. Si nos estás viendo en domingo 8 de diciembre, día de la inmaculada concepción de esa madre, que viendo un poquito de cómo nos preparamos para la llegada de Jesús, ya como un niño, ¿verdad? Ahora en Navidad. La primera recomendación es buscar ser tan humilde y con una fe tan grande como la de María. También está el escudriñar esas palabras diariamente que están en este tiempo de Adviento, que nos invitan a la conversión, a borrar, a que el Señor limpie ese corazón y nos prepare de verdad. Así están los retiros de Adviento que hay en su parroquia. O sea, aproveche esos retiros, señores, porque siempre llevan charlistas, llevan temas, la confesión, como siempre le invitamos, porque es muy chévere todas las fiestas, ¿verdad? Ahí sí. Y todas las cosas, pero hay que prepararse de verdad porque nadie sabe ni el día ni la hora, además para que usted pueda recibir todas esas bendiciones que vienen con ese cumpleaños de Jesús. Otra recomendación es, lejos de lo que nos dice el mundo, del tema del consumismo, de esos regalos de Navidad y todas esas cosas, vamos a regalarnos tiempo en familia, tiempo de amor. Vamos a escuchar a los viejitos, vamos a escuchar a los niños, vamos a escuchar a nuestros padres, vamos a escuchar a nuestros esposos, a nuestros hermanos, vamos a conocernos mejor en familia. Y todos esos son regalos que nos vamos dando. Vamos a preparar la Navidad juntos. El que nunca en su vida se ha metido a la cocina a cocinar, vamos para allá también a preparar el pavo, el puerquito, el moro. Limpiar su casa en familia. Limpiar la casa en familia, poner los adornos en familia, poner ese pesebre. Usted no hace nada con llenar la casa de arbolitos y de guirnalda y todo lo demás. Si usted no prepara ese nacimiento, señores, háganlo aunque sea de guano, de lo que usted tenga a la mano. Sí, nada costoso. De materiales reciclables, de cartón, de leche, de lo que sea, pero usted prepárese ese nacimiento para que recuerde la llegada del niño Jesús. Y ese nacimiento es un símbolo, es un símbolo de que ese niño Dios vino por nosotros, de que nosotros tenemos que prepararnos para recibirlo. Y como estamos preparando para recibir un nuevo año, queremos cuidar de nuestra tierra, queremos dejar de hablar tanto y empezar a apreciar esta maravillosa tierra que Dios nos dio. Somos una isla, para los que no conocen República Dominicana, una isla preciosa en que al oeste tenemos a nuestro querido Haití y de este lado tenemos a la Hispaniola, rodeado por un mar único. Estamos cuidando de ese mar, estamos siendo dominicanos, residentes en nuestro país hermoso, que sabemos cuáles son nuestros límites, tanto limítrofes, todas las divisiones geográficas, como aquellos límites marítimos, que no estamos sabiendo aprovechar una abundancia terrible. Tremenda que el señor nos ha regalado. Mire, es terrible la situación que estamos viviendo en el país, porque si no conocemos nuestros derechos, tampoco nuestros deberes, estamos exigiendo mucho. Queremos playas limpias, queremos no contaminación, pero estoy yo haciendo lo que me corresponde. En el día de hoy vamos a hablar con nuestro querido Coronel Bismar Hernández, de lo que son los límites marítimos y su impacto en el medio ambiente. Él se ha hecho experto en estos temas y básicamente es un programa didáctico. A mí, que me encanta el mar y me imagino que a muchos de ustedes que nos están viendo también, vamos a conocer de qué se trata este tema para poder aprender y poder cuidarlo mejor. Así que este programa de verdad que va a estar hermoso, porque también tenemos la segunda parte de nuestro querido Padre Eduardo Mujica, que nos va a hablar de María la Llena de Gracia en este tiempo de Adviento. Y algunos regalitos más por allí. No se despegue de allí, que el programa de hoy va a estar precioso de principio a fin. Para honra y gloria de nuestro Señor. Continuando nuestra disertación al respecto de María la Llena de Gracia desde aquí, de la Casa de los Heraldos del Evangelio, veremos hoy algunos aspectos del crecimiento de la gracia en María Santísima. Podríamos decir que en la vida de Nuestra Señora, en la vida de reina de ella, pues, tres momentos fueron muy marcantes en cuanto al crecimiento de la gracia en ella. Primero, en su infancia, diríamos que el momento en que está ella en el templo, recordamos, como nos dice la tradición, que ella desde muy pequeña fue consagrada al servicio del Señor en el templo, a sus tres años de edad, y ahí estuvo hasta los quince años de edad. Después, el otro periodo, en el cual ella ya escogida para ser la madre de Dios, como veíamos en el programa anterior, tras el anuncio de la Casa de San Gabriel, pues, ella, por tanto, pasa a tener, ya no va a ser ese momento de contemplación, de crecimiento de gracia en la contemplación, sino que ella va a ser un crecimiento de gracia con la unión más estrecha con nuestro Señor Jesucristo, pero en medio de la vida activa, ella va a tener que estar al servicio de él. Y después, un tercer momento que podríamos marcarlo por la llegada del Pentecostés, en el cual la Virgen también continuó con su contemplación, y a la par de eso, seguía sustentando la fe de los apóstoles, ayudándolos a ellos en su apostolado, y por tanto, sirviendo de un verdadero apoyo espiritual, siendo ella como el corazón de esa iglesia naciente, día tras día, como hemos dicho desde el primer programa, creciendo en gracia a cada momento, a cada instante, a cada sentido. Ese crecimiento en la gracia explica la doctrina católica. Todos los viandantes, todos los que estamos aquí, de paso, en este mundo, tenemos la oportunidad de crecer en el estado de gracia, momento tras momento. En la Virgen Santísima, fue tanto el crecimiento de la gracia, que ningún matemático sería capaz de calcular a qué punto llegó la Santísima Virgen en la exercitud de la plenitud de la gracia en ella. Diríamos, en términos matemáticos, que ella estaba siempre creciendo en gracia, como que en una especie de crecimiento uniformemente acelerado de gracia. O sea, a nuevas gracias, mayores fidelidades y mayores correspondencias y mayores gracias que recibía ella. Pero recordemos también que la gracia tiene básicamente tres medios para crecer en nuestra alma y lo fe también en la Santísima Virgen. ¿Cómo hacer crecer en nosotros esa vida cristiana? La gracia que nos queda en el bautismo. Pues bien, a través de los sacramentos, a través de las virtudes, del mérito de las virtudes, por tanto, de las obras que hemos practicado, y a través de la oración. De esos tres aspectos, la Santísima Virgen también nutrió su gracia. Pero, ¿qué sacramentos recibió la Virgen Santísima? Porque ella, pues sacramento de la penitencia, no pudo haber recibido, en vista de que sabemos, ella no cometió pecado alguno. Ella fue exenta de cualquier mancha de pecado. Nada de pecado la salpicó a él. Quedaron muy claras las palabras del Papa Dionomo, en la cívica Inifabilis de Luz, sobre la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora no tuvo la menor mancha de pecado y, por tanto, no tenía por qué recibir el sacramento de la penitencia. Y, por ende, si no tenía que recibir ese sacramento, pues tampoco el sacramento de la unción de los enfermos. Bien sabemos que ese sacramento tan maravilloso, pues viene justamente a restaurar en el alma, pues tantas gracias perdidas a lo largo de las infidelidades de la vida, y viene justamente a fortalecer el alma en esos puntos en que el pecado dejó placa o con pocas fuerzas a la persona. Entonces, ese sacramento tampoco lo recibió la Virgen Santísima. El sacramento del orden sacerdotal, bien sabemos que tampoco lo recibió. ¿Por qué? Porque es un sacramento solamente para hombres. Y ella, con toda la santidad que sabemos, tiene la Santísima Virgen. Nuestro Señor no la ordenó a ella para el grado sacerdotal. Entonces, tampoco ese sacramento ella recibió. ¿Qué otro sacramento entonces pudo haber la Virgen recibido? El matrimonio. No fue propiamente el matrimonio que tuvo la Santísima Virgen con San José. Fue el matrimonio en el rito de la antigua ley. Y, por tanto, no era el sacramento del matrimonio que después vino Nuestro Señor a instituir más tarde. Fue, eso sí, un verdadero matrimonio en cuanto ley natural que se llegó al acuerdo entre ella y San José y eso que por el designio divino. Entonces, ¿qué sacramentos pudo haber recibido la Santísima Virgen? Pues, muy probablemente, el sacramento del bautismo lo haya recibido a manos de Nuestro Señor. Pero es una probabilidad, no es que haya la certeza absoluta de que ella lo haya recibido así, de esa manera. Lo que sabemos es que el bautismo, pues, es para justamente borrar el pecado original. Y la Santísima Virgen no tenía ni siquiera el pecado original y, por tanto, tampoco necesitaba pasar por el bautismo. Pero el bautismo, todos sabemos, es el primer sacramento que nos abre las puertas para recibir los otros. Y la Virgen sí recibió, no una, sino muchísimas veces, el sacramento de la Eucaristía. Y para haberlo recibido, entonces, varios teólogos dicen, pues, seguramente antes recibió también el sacramento del bautismo. Por eso hemos dicho que muy probablemente Nuestro Señor haya dado el bautismo a la Santísima Virgen. Pero, ese sí tenemos certeza, ese sacramento de la Eucaristía fue recibido por la Virgen Santísima con gran amor, con gran entusiasmo, con toda la adoración de ella por Nuestro Señor. Ese sacramento de la Eucaristía fue el que hizo propiamente que ella renovara continuamente sus actos de amor a aquel que fue el fruto de sus propias, de sus purísimas entrañas. Bien, podemos imaginar la alegría de ella recibiendo de manos de San Juan, el apóstol virgen, al que Nuestro Señor le recomendó el cuidado de su madre en la cruz. Y ella seguramente recibió, ¿por qué no?, diariamente la comunión dada por San Juan, el apóstol escogido por Nuestro Señor. Entre paréntesis, recordemos que esto, el que Nuestro Señor lo haya escogido a él para cuidar a su Madre Santísima, es otra prueba más contra aquellos que dicen que la Virgen tuvo más hijos. Si ella los tuviera, hubiese tenido más hijos, Nuestro Señor no hubiera tenido por qué preocuparse en lo alto de la cruz para ver quién iba a cuidar de ella, seguirían otros hijos. Y sabemos que no, los hijos de Nuestra Señora, aparte de Nuestro Señor, somos todos hijos espirituales. Continuaremos en nuestro próximo programa también a respecto de la plenitud de gracia en María Santísima. Vendaderamente contento porque tenemos aquí a un colaborador de Siguiendo Sus Huellas, el Coronel Bismarck Enlández. Coronel, bienvenido a Siguiendo Sus Huellas. Gracias, muy gracias. La verdad que me siento orgulloso, contento siempre de estar aquí compartiendo con ustedes. A veces con un poco de estrés porque hay que prepararse porque yo sé que el público es gente inteligente, que tiene conocimiento, que son interesados por las grandes cuestiones nacionales. Agradecido a Dios. Uno no quiere poner su granito de arena. Por ese público que nos engalana cada semana. Y el Coronel de la Fuerza Aérea Bismarck Hernández es un licenciado en Relaciones Internacionales y tiene una especialidad, tiene un magíster, en lo que es defensa y seguridad nacional. Así es. Y vamos a tocar ese tema de manera particular y luego la especialidad que hemos logrado en México. Ahora recientemente, gracias a Dios. La gloria de Dios y el servicio de mi pueblo, recientemente la Universidad Benito Juárez de México me ha aceptado la postulación a doctorado en educación. ¿Sí? Sí, eso es algo que yo tenía algún tiempo trabajando, de mi máximo interés. Y de verdad que cuando uno puede culturizarse un poquito más, aprender un poquito más y puede venir a sus espacios naturales a replicar eso. Por ejemplo, yo soy catedrático universitario y también participo de la educación militar a diferentes niveles. Entonces eso me da más satisfacción que pago en metálico. Me ha encantado eso porque precisamente a veces mucha gente se prepara y no le devuelve a su país lo que logra. En esta ocasión le estamos invitando para hablar de lo que son los límites marítimos y el impacto en el medio ambiente, que yo sé que es un tema que a usted le apasiona porque tiene una combinación de la parte de la defensa del país y todo lo que es nosotros como isla y también la parte de educación y el tema de orientar en el medio ambiente. Queremos saber, esta entrevista va a ser bien didáctica, como le dijimos al principio, queremos saber qué son los límites marítimos. Bueno, los límites marítimos, como el concepto lo dice, como la terminología lo dice, son las líneas imaginarias de hasta dónde llega nuestro derecho como dominicanos, como estados ribereños, hasta dónde llega nuestro derecho en el mar. Eso está ya plasmado o transparentado en un gran tratado internacional reciente, la Convención de Montego Bay de 1982, que fue el producto de la Tercera Conferencia Internacional del Mar. Se conoce inclusive como el Tratado de los Océanos o la Convención de los Océanos. Es de gran importancia, sobre todo para los estados ribereños, o sea, para los estados que somos una isla o que somos parte de una isla. ¿Por qué? Porque ahí viene la pregunta, ¿cómo repartirnos los cinco océanos y los once mares entre los 193 estados que hay en el globo terrestre? Bueno, pues la Convención te dice algo, mira, hay una fórmula que depende, lo primero es que si tú eres un estado ribereño simple, o si eres un estado archipielágico, entonces si tú eres un estado archipielágico, entonces por la misma distribución tienes mayor derecho a espacios marítimos. República Dominicana, gracias a una ley interna, porque la Convención también dice que hay que adecuar la legislación interna a esta nueva realidad, si se quiere, geopolítica mundial, y nosotros tenemos la ley 6607, que crea la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, la ANAMAR, dirigida por un entusiasta también de los temas marinos, don Paco Alprota, pero además eso nos sitúa en la mira de lo que es el derecho marítimo a gran escala, porque ahí mediante esa ley nosotros establecimos de manera precisa cuál es nuestro mar territorial, 12 millas de la línea base de costa, 12 millas, otras 12 millas de zona contigua, y hasta dónde llegan o qué afecta, qué otros estados vecinos afectan nuestras 200 millas de zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva, son las tres grandes distancias de las cuales habla la Convención de Montego Bay y la ley también. Pero usted no va a tener que definir un poquito qué es cada de esas, o sea, qué implica cada una de esas zonas, si se puede, en este tiempo televisivo tan corto. Claro, mira, es muy sencillo, entonces hay una soberanía plena en el mar territorial, en esas 12 millas es como si estuviéramos hablando para todos los fines legales de la tierra emergida. Perdón, coronel, millas náuticas. Millas náuticas. ¿Cuánto es una milla náutica kilómetros? 1.6 kilómetros, más o menos. Entonces, las siguientes 12 millas son la zona contigua, que ahí tenemos soberanía limitada. Dijimos que en el mar territorial tenemos soberanía plena, en las siguientes 12 entonces tenemos soberanía limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos establecer controles de aduanas, controles de migración, controles para ilícito, pero no es una soberanía plena. Y a continuación entonces vienen las 200 millas de zona económica exclusiva, que como lo dice la misma convención, la terminología lo expresa. Lo que se produzca ahí en recursos, vivos y no vivos, son de exclusividad de los derechos del pueblo dominicano. ¿Y qué es lo que no se puede hacer ahí, en esa última zona? No, ahí hay capacidad o podemos desarrollar capacidad para exploración y explotación, pero hay unas limitaciones que están en la misma convención, que sería ahora mismo muy complejo y muy técnico explicarlo. Ahora, nuestra soberanía plena está en las 12 millas. Nuestra soberanía para fines judiciales, vamos a decirlo así, está hasta las 24 millas. Y los recursos, vivos y no vivos, que aparezcan en el agua, en el suelo, su suelo marino, y hasta la plataforma continental, son del pueblo dominicano. Por ejemplo, mañana aparece petróleo o gas, y ayer recientemente se hizo una concesión a una empresa para una iniciativa de exploración y explotación, y precisamente está en el sureste de la República. Si nos fijamos en un mapa que exprese los límites marítimos, nos vamos a encontrar que esa zona precisamente hace frontera marítima con Venezuela. Pero Venezuela es el país del mundo con la mayor reserva de petróleo probado. Entonces, si Venezuela tiene mucho petróleo, el país que más tiene de reserva probada, y está en límite marítimo con nosotros, pues es posible, muy posible, que en el futuro, no muy lejano, la República Dominicana pueda explotar, inclusive de manera exportable, petróleo. 200 millas náuticas, estamos hablando de 300 kilómetros a partir de la costa dominicana. A partir de la línea base de costa, pero también es importante la declaración de estado archipiélagico, porque cuando tú tienes un archipiélago, la línea base de costa se establece por la zona exterior de las islas que conforman el archipiélago. En el caso nuestro, en la parte norte, en el Atlántico, nosotros tenemos bancos. O bancos de la plata. O bancos de la plata, bancos del pañuelo, y esos bancos también forman el archipiélago. Entonces, la línea base de costa pasa por ahí. Fíjense que no es lo mismo irse a los bancos, que la línea pasara por, por decir algo, Montecristi, Puerto Plata, Samaná. Sí. Exacto. Este momento está hablando de mis derechos como nación. Yo, ciudadano, si tengo un botecito y puedo navegar hasta 40 kilómetros saliendo de la costa. Pero, ¿qué pasa cuando alguien entra a mi territorio, a mi litoral, y los contamina? ¿Qué pasa cuando, bueno, ahí viene el tema migratorio. Hay sanciones. Hay sanciones para todo. El tema de contaminación está también ampliamente codificado. Hay sanciones. Pero el que, si una embarcación extranjera pase o no a un agua, eso se convierte en paso inocente. Si no afecta a la seguridad nacional, entonces todas las embarcaciones de todos los países Simplemente le advierte, mire, sálgase de ahí. Hay unos protocolos de comunicación que los barcos pasan porque también está el transporte de pasajeros, el transporte de carga, y no podemos convertir, por ejemplo, nuestra zona económica exclusiva en una retranca para el comercio internacional. Exacto. Así es. O para el transporte de pasajeros, o para el turismo, para los cruceros. Entonces, por eso se establece claramente lo que es el derecho de paso inocente, que es el derecho de que una embarcación atraviese las aguas territoriales de un Estado sin afectar su seguridad. Me faltó una definición antes de entrar en la parte del medio ambiente, y es lo de aguas internacionales, que como que va después de esas tres primeras que definimos, ¿verdad? ¿Qué son las aguas internacionales? Precisamente son las aguas que, según la Convención, no se pueden asignar a la soberanía, sea total o sea limitada de ningún Estado. Son aguas internacionales también, y si se puede hacer la comparación con el derecho aeronáutico, tenemos un espacio aéreo que se está proyectado en esas 200 zonas, 200 millas, zona económica exclusiva, hacia arriba, se coincide esa línea imaginaria hacia arriba, ¿hasta dónde hacia arriba? Bueno, no hay una convención, pero consuetudinariamente, se asume que son 30 kilómetros, o 30 mil metros, porque hay un tema de flotación también, los pilotos saben mucho de eso, que hasta ahí es que se sustentan las naves convencionales. A partir de ahí se considera entonces espacio ultraterrestre, espacio de toda la humanidad, y hay una convención del 69 de las Naciones Unidas sobre la exploración y uso pacífico del espacio ultraterrestre, inclusive la Luna y otros cuerpos celestes, que así se llama, que es todo para la humanidad, para fines científicos, para fines tecnológicos. Bueno, con la cantidad de satélites que hay para allá arriba ahora. Eso mismo funciona entonces con la alta mar, con esos espacios marítimos que no son reclamados por ningún Estado, que ningún Estado tendría derechos sobre ellos por lo mismo que estamos hablando. Ya yo vi por qué nos fuimos a la Benito Juárez de México a estudiar pedagogía, porque, oye, me es bien práctico. El tema es profundo. Mire, volvemos al tema medioambiental. Por favor. ¿Qué son las áreas protegidas? Cuando hablamos ya de mar. Mire, a mí me entristece un poco hablar de áreas protegidas. Ay, sí. De verdad que sí. Porque yo me considero un ambientalista por vocación, porque yo soy seguidor de San Francisco de Asís. Ay, qué lindo. Para mí uno de los documentos más poderosos que yo he podido leer es Laudato Si, la encicleta papal llamando al cuidado del planeta. Yo trabajé con unos brasileños en el programa Cultivando Agua Buena, creo que lo mencionamos una vez por aquí. Ellos tienen unos documentos base, la Carta de la Tierra, la Agenda 21, la Convención de Estocolmo. El fin es que estamos agrediendo, estamos agrediendo el planeta. Tanto en tierra como en agua estamos agrediendo el planeta. Por ejemplo, nosotros tenemos áreas protegidas muy interesantes, muy bien delimitadas. Ahí están las leyes. De hecho, el Santuario de las Ballenas. ¿Me echaron los tres exactos para que la gente... Sí, están los parques a nivel de bosque, de montaña, de cordillera, J. Armando Bermúdez, el Parque Jaragua, el Parque La Saona, el Parque del Este, los Haitises, los que son la Cueva de la Maravilla. Francisco Camaño en Ocoa. Hay, inclusive, hay diferentes categorías de protección. Ahora, tenemos que recordar también un poco como los abogados que el derecho tiene dos grandes ramas, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es lo que se escribe y el derecho subjetivo es cómo lo interpreta el sujeto. ¿Qué tan dispuesto yo estoy a cumplir? Para venir para acá, yo para no entrar en tapones y llegar a tiempo, yo paso por el Parque del Este, cerca del Faro a Colón. Eso es un área semiprotegida porque es un parque, es un área verde. Bueno, ahí hay un gran lavadero, ahí hay un gran lavadero de autos. Ahora mismo, en este momento, hay 15, 20 autos lavándose ahí y hay gente que vive de eso y hay choferes que tal vez por ahorrarse un par de pesos llevan su carro a lavar a un área verde, a un parque nacional. Entonces, ahí hay una combinación y por eso hablo del derecho subjetivo y subjetivo. La norma está. La norma dice que en ese ambiente no puede existir ese tipo de actividad. Pero hay permisividad. Entonces, tenemos la autoridad municipal que tiene que actuar. El individuo, yo que quiero lavar mi carro, debo entender, debo educarme y mi compromiso con la raza y con el suelo y con el agua debe impedirme a mí de manera subjetiva que yo vaya a esos sitios. Pero el individuo que vive de eso también debe entender que él debe poner su micro lavadero, su micro carvaje en otro sitio, donde no afecta el interés colectivo. Entonces, ahí entra, si la autoridad aprieta mucho, entonces entra la cuestión que si del padre de familia, pero que yo quiero lavar mi carro, lo quiero lavar más barato. Entonces, es una cuestión de construcción colectiva de una mejor sociedad. En el caso de las costas, específicamente, ¿qué tipo de contaminación hay? Por ejemplo, mencionamos algunos, los manglares, que tenemos manglares en Montecristi, Samaná, toda la zona este, para allá abajo lo que es Miches, todas esas zonas por ahí, y así, o sea, en distintos lugares del país, pero ¿qué tipo de contaminación reciben? O sea, aquí usted me dio un ejemplo de algo ya dentro, pero afuera, por ejemplo. El rollo es que eso no podemos definirlo, o sea, eso no podemos delimitarlo, ojalá pudiéramos delimitarlo, así como la raya de esa hermosa corbata o los cuadritos de esta camisa, porque es que la contaminación se entremezcla. Por ejemplo, nosotros tenemos 348 vertederos ha sido abiertos en todo el territorio nacional. ¡Wow! ¿Dentro de la tierra? Dentro de los 48.470 kilómetros cuadrados de República Dominicana. Los dominicanos, se puede decir que vivimos sobre la basura. Yo pienso que ya en este momento no es cuestión de dónde botar la basura, sino cómo nosotros vamos a separar los residuos para reciclar lo inorgánico, lo orgánico, y cómo vamos a depositar lo inerte en un aterro controlado sanitario que no contamine tanto, porque resulta que yo le demostraba a los chicos en una charla antes de venir para acá, que una botellita plástica que tú tiras en el patio de tu casa puede terminar en Australia, porque eso lo arrastra la cañada del río, el río hace la costa, y las corrientes marinas, que también los mares se comunican y se mueven las aguas marinas, eso hay islas de plástico ya. Y el tema de la contaminación, bueno, la contaminación está en el suelo, está en el aire, está en el agua. Las que más se comunican, vamos a decir, que las que más conviven entre sí son la combinación de suelo y agua. Entonces, agua superficial y agua subterránea. El mayor porcentaje del agua que consumimos es agua subterránea, y hay mucha gente como que no se preocupa. Súper contaminada. Porque además hay la contaminación aeróbica, la que se va disipando con el oxígeno, no existe allá abajo porque hay falta de oxígeno. Exacto. Y también hay otro tema que tiene que ver con temperatura. Entonces, hasta el aire, por ejemplo. Si tú tienes una gran cantidad de partículas disueltas en el aire por la emisión de gases de efecto invernadero, esas partículas se mezclan con la molécula de agua y te provoca lluvia ácida. Bueno, te esteriliza el suelo. Exacto. Entonces, un suelo también contaminado estéril, te esteriliza el agua. Pero es importante el tema, remarcar el tema de los vertederos. ¿Por qué? Porque dice la ley 6607, medio ambiente, que cuando se establezca un botadero, nunca debería estar a una distancia X de un cuerpo de agua, sea un lago, sea un río, sea la costa. Y yo he visto en estudios que hemos hecho para, tanto para los institutos de educación superior militar, como para organismos internacionales, que hay un alcalde de un distrito municipal o de un municipio. No lo comprendemos eso. Eso es incomprensible. Que su vertedero, por razones logísticas, porque él no quiere desplazar sus camiones más allá, es la naciente de un río. Imagínese. Entonces, eso al final llega al agua y ahí, por eso que usted dice que todo está relacionado. O sea, puede ser, yo puedo vivir en el centro de la isla y al final contamina el mar. Exactamente. Contamina los sistemas costeros marinos, contamina los mares, los océanos. No, pero, oye, no vamos tan lejos. Vemos en la calle estos camiones grandes, llenos de arena, botando agua. ¿De dónde salió esa arena? De un río. Así es. Socavando la tierra y entonces se va. Hablemos un poquito de lo que son... Hay un tema también interesante ahí que me ordenaron, me ordenó el señor ministro de Defensa, que preparara una charla sobre el cambio climático y seguridad nacional para la Feria del Libro. Y precisamente yo encontré una fuente interesante sobre la extracción de agregados en los ríos. Cuando esa extracción no está sustentada en estudios geotécnicos y científicos, te provoca, aparte de otros daños, te provoca dos cosas. Bueno, primero, como te sacan arena y el agua cuando es poca no está totalmente canalizada, entonces eso hace que el cauce se pierda. Exacto. Y cuando viene mucha agua, entonces ahí viene la inundación de los pueblos cercanos. Sí, lo que pasó hace muchos años atrás. Y cuando te sacan entonces en una pendiente, te sacan material sin los mismos estudios, hace que cuando hay lluvia intensa, esa agua coge más velocidad y por eso que se van los puentes. Entonces, ahí está. O sea, que todo al final conecta con lo mismo. El tema de las embarcaciones y la contaminación. Sabemos que hay una tendencia, un auge al tema de los yates, de los cruceros, de los veleros, por ejemplo, incluso a nivel privado. ¿Hay algún tipo de regulación con el tema de la emisión de dióxido de carbono? Claro que sí. De desperdicios. ¿Quién controla y de desperdicios? A nivel nacional e internacional, las embarcaciones tienen, regulaciones tienen normas muy rigurosas para el manejo de los desperdicios, sean desperdicios cotidianos, humanos, o sea, desperdicios químicos, por ejemplo, aceite utilizado, filtro de combustible y eso. Eso debería tener una disposición. Pero, don Coronel, hace menos de un mes, un mes y algo, vimos a un camión séptico botándolo en el Cibao en un río. ¿Cómo podemos decirle al dominicano que eso es? Pero, don, usted ya debería tener una regulación. Educación tiene una regulación. La regulación existe. Casi en cualquier materia de la actividad humana que nosotros podamos enfocarnos o estudiar, va a existir una regulación. Ahora, también va a existir la gente que está buscando cómo evadir la regulación, sea por negligencia o sea por cualquier tipo de beneficio. Y la contaminación no escapa de eso. Por ejemplo, recientemente yo estuve en la puesta en circulación de un libro del doctor Julio Santana, un gran amigo y mentor. Él trabaja en el Ministerio de Energía y Minas y él escribió un libro que se llama Reflexiones sobre la Industria Extractiva Sostenible. La minería es necesaria para el desarrollo de la humanidad. De hecho, toda esta tecnología, la cámara, los micrófonos, los lentes, los aretes, los relojes, dependen de la minería. Son metales, son minerales. Ahora, ¿cómo podemos extraer esos materiales del suelo y del subsuelo sin que afecte a las generaciones futuras? Ahí es que entra la sostenibilidad y estos grandes acuerdos marco, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Acuérdense que había unos objetivos de desarrollo del milenio y ahora han cambiado, han migrado a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se están logrando? ¿No se están logrando? Bueno, hay que ir haciendo mediciones en el camino, pero cada ser humano, como yo le decía a los chicos, cuando se habla de que la humanidad ha llegado a un gran acuerdo para desarrollarse de manera sostenible, ¿quiénes son la humanidad? Si hablamos de la humanidad y pensamos en la humanidad, son el G7 o el G8 o China, que son 1.500 millones de habitantes, Estados Unidos son 330, la humanidad somos todos. Entonces, yo como ser humano, ¿qué estoy haciendo con mi estilo de vida para proteger suelos y aguas? Pero, ¿cómo creamos eso? Y disculpen, coronel, creamos una conciencia, si todavía en República Dominicana es tan difícil lo que es reciclar, rehusar, reutilizar. Es imposible decirle a la gente de barrios, óigame, no tire a las cañadas la basura, espérese un momentito, no lo tire al frente de su casa, porque usted está contaminando, ni siquiera hablemos de las playas, estamos haciendo campañas de recoger la basura de las playas, pero ¿cómo le podemos decir a nuestra gente que, si no cuidamos ahora mismo las playas, los peces del mar, que es un país totalmente turístico, que cuesta muchísimo lo que es comerse un camarón, o una langosta, o lo que sea, porque son escasos, ¿cómo le podemos decir a nuestra gente que eso hay que cuidarlo? Precisamente, ahora, por mandato de la ley, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos ha lanzado una campaña de educación que se llama Exploración Azul, llevando el mar a las escuelas. Y yo soy parte de esa campaña, y lo que nos proponemos es, al nivel de bachillerato, el año que viene, abarcar la mayor cantidad de estudiantes posible, e ir bajando, es inclusive hasta la primaria. En principio, se está haciendo un gran esfuerzo para crear esa conciencia ambiental, esa conciencia marina o marítima, en los más chicos, porque recuerden lo que dicen nuestros amigos judíos israelíes, si quieren transformar la sociedad, transforman a los chiquitos. Porque allá el grande, esa cabeza es difícil de que la gente entre en la cabeza. Es lo que pasa, nosotros parece que estamos como tan curtidos. Mira, y se lo voy a decir a nuestra gente, este que está aquí, que no es su profesión, y nada por el estilo, hace unos buenos años atrás, tuvo que ver con el proyecto de Bandera Sur. Cuando Bandera Sur se implementó en República Dominicana, en los hoteles del Este, el manual yo me lo tuve que leer de cabo a rabo, y fue con una compañía británica. Y lo pusieron tan difícil, implementar Bandera Sur, que es un control de calidad para las playas. Señores, era lo más sencillo del mundo. Toma de controles químicos del agua, de temperatura, contaminantes, y eso se hizo de un día para otro. Y se logró la certificación para los hoteles. Y se logró la certificación. Y sencillamente, ¿ustedes saben lo que significa eso? Limpieza, no contaminación, y usted va a tener una playa limpia, con turistas felices. Hay esperanza, porque hay unos botes ecológicos también, ¿verdad que sí? Sí, la tecnología existe, en algunos aspectos existe inclusive la voluntad nacional, la voluntad colectiva, el hecho de que nosotros seamos un estado firmante de la convención, y el hecho de que tengamos una ley, que crea una autoridad, aunque la gente no debe confundir lo que es la autoridad nacional de asuntos marítimos, con la Armada, porque tienen fines completamente diferentes. Ahora, yo pienso también que tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad individual, familiar, colectivo. Yo creo que la Armada necesita meter mano dura para que podamos aplicar lo otro. Claro, porque en todos esos espacios marítimos territoriales también necesitamos la vigilancia del cuerpo de defensa, que está llamado a esos fines, mandado por la constitución y la ley. Y que la gente se sienta vigilada. Y que la gente se sienta vigilada. Y que sepa que hay una consecuencia. ¿Quién ensucia menos? ¿O quién contamina menos? ¿El que está vigilado o el que está educado? Yo pienso que tenemos que sincerarnos como sociedad y no caernos mentirita. ¿Qué caernos mentirita? Salir a reforestar desde la empresa, desde el programa, desde la escuela. Cuando reforestamos ya se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted corta un bosque nativo, con lo que usted reforeste, es imposible que reforeste con las mismas especies que estuvieron ahí siempre. Pero además nunca va a llevar los animalitos, los bichitos, los microorganismos, la biodiversidad, no se va a poder replantar. Eso por un lado. Y la limpieza de costas, de playas, ríos, también está muy bien. Pero nunca hay forma. Usted va a recoger lo que usted ve. Pero la contaminación que no se ve y los microorganismos que se afectan fuera del alcance, del rango de la vista humana, no se va a poder reponer. El sedimento marino. Entonces la clave es la educación, la clave es la prevención, la clave es, como dice precisamente ese equipo científico que vino aquí cuando se internacionalizó ese maravilloso programa de sostenibilidad, ellos decían que la clave es ver los espacios públicos como tú ves tu casa. Así mismo. Nadie sería capaz de comerse un chicle o de comerse una banana y tirar ahí en la mesa la cáscara. O en el piso. O en el piso. Bueno, conocemos de gente que sí lo hace. Bueno, seguro que la hace. Entonces ahí para esa gente la ley. Pero no podemos poner un oficial del SEMPA, uno de medio ambiente y un policía y un soldado detrás de cada ciudadano. Claro. El ciudadano tiene que empoderarse y fijarse que la constitución tiene tres grandes aspectos. Y ahí voy cerrando con un temita que me gusta mucho con los estudiantes míos. Por favor. La constitución tiene la organización del Estado, tiene los derechos de los ciudadanos, pero también tiene los deberes. Vamos a enfocarnos un poco en el artículo 75 de la constitución a ver cómo eso nos llama a nosotros. Deberes ciudadanos. A comportarnos como ciudadanos. Perfecto. Del país y del mundo. Siempre un placer tenerlo aquí. Esto continuará, como usted puede darse cuenta, porque de medio ambiente, siguiendo sus sueños, vamos a estar hablando siempre, porque imagínese usted, esta es nuestra casa. Es que es parte del amor de Dios. Si nos quedamos en nuestra casa, ¿para dónde nos vamos a mudar? Todo el mundo tiene que obviamente poner su granito de arena y así como ha dicho el coronel, pues a partir de hoy, comenzar a reciclar, aunque sea nuestra casa, porque eso al final contamina nuestras costas. Y somos una isla y tenemos que aprovechar todos los recursos que Papá Dios nos ha regalado. Usted continúe consiguiendo sus sueños. Como siempre le damos las gracias al Señor porque nos permite llegar hasta su hogar con un mensaje de amor. Y en este momento que vamos a ponernos en actitud de oración, vaya llamando a los miembros de su familia. Estamos en el segmento Escúchanos Señor. Esas necesidades que usted tiene en su corazón, ahora que estamos a final de año, vamos a ponerle a los pies de Jesús. Él lo puede todo, Señor. Señores, ustedes solamente tienen que poner confianza fe en Dios, como lo hizo nuestra Madre María. Llame a los miembros de su familia y vamos a orar. Vamos a orar unidos. Y mientras usted los llama, quiero recordarle que estamos en las redes sociales como Siguiendo Sus Huellas o Siguiendo Sus Huellas TV, que tenemos un canal de YouTube donde usted puede encontrar este programa y todos los programas pasados. Usted solamente ahí, entra al canal, escribe el tema y usted lo va a encontrar de una vez. O va viendo lo que le van apareciendo ahí. Se suscribe al canal para que le lleguen las notificaciones cuando subimos el estreno, que es los miércoles, Dios mediante. También le quiero recordar que sea parte de Siguiendo Sus Huellas, si usted quiere con colaboración, puede colaborar a partir de 100 pesos en adelante, escríbanos al 809-620-4443 y que sea parte también de la obra que tenemos en esta Navidad, que es en el asilo Divino Niño Jesús de Cristo Rey. Entra a nuestras redes, puede ser en Facebook, en Instagram, y usted va a ver todo lo que estamos solicitando. En este momento le pedimos batas, batas para las señoras, de esas que se abren adelante, pijamas para los señores, pantuflas, también abanicos se necesitan y otras cositas más, alimentos en general, no perecederos, para que ellos puedan sostenerse, para que les dure para varios meses en el año, arroz, enlatado, ese tipo de cosas. Así que en este momento le invitamos a que se pongan en actitud de oración y vamos a orar de esta manera. En estos tiempos de ambiente, que se acerque al nacimiento del Niño Jesús, le pedimos a todos los cristianos que pongan, abran su corazón y se ocupen de su familia, de sus hijos, que hacen cada sus hijos, que los cuiden, y los cuiden, y los orienten para que en estos tiempos del viento no haya tantos accidentes como están ocurriendo y que los hogares, la felicidad de los hogares se vea bien, que no haya malos encuentros familiares, que la vida transcurra siempre como Jesús quiere, en paz, tranquilidad, siguiendo los pasos del Señor para que toda la vida siga transcurriendo feliz. Que Dios nos bendiga a todos y nos oriente y nos guíe para que siempre su voluntad y su amor permanezca en nuestros hogares. Amén. Amén, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Y tomando una cita de la palabra, una sola cosa pido yo al Señor, habitar en su casa. Queremos lo mejor para usted. Esta Navidad, esta llegada del niño Jesús, es una oportunidad para que esperemos al niño Dios. Esperemos a ese Dios que nos cuida, a ese Dios que nos bendice. Usted agarre a su familia, ámela, cuídela, sea un padre proveedor, una madre proveedora, no tanto de recursos económicos, siempre va a escasear. Sea un dador de alegría, un padre detallista, un padre amoroso, una madre amorosa, que sea como un mapollito, que pueda cuidar de su hombre, que pueda cuidar de sus hijos, que pueda cuidar de ese hogar en el que habita Dios. Siguiendo sus huellas, le quiere mucho. Búsquenos, Siguiendo sus huellas y Siguiendo sus huellas TV. Sea parte de nuestra familia. Buen inicio de este periodo maravilloso, que es la llegada del niño Dios. Siguiendo sus huellas, Siguiendo sus huellas, Siguiendo sus huellas.